Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar. Escuchas la radio, católica de Tachirá. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Estás escuchando Radio Natividad. Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, nosotros contentos de poder proclamar la misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esa misericordia? Si no hubiésemos tenido la oportunidad de la salvación. Por eso le damos gracias, Padre del Cielo, por este momento que nos permites reconocer tu amor, tu ternura. Quisiste sacrificar a tu Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la oportunidad de la salvación, para que la humanidad fuera salva. Y para que la alegría de saber que tú, Señor, nos das ese regalo tan precioso que es la salvación. Bendito sea Dios, Padre del Cielo, muchas gracias por este día, gracias por este programa, gracias por esta gran estación que nos permite poder proclamarle al mundo que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Cómo están queridos los oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo para todos ustedes, todos los que siempre están atentos a buscar de Dios, vamos a abrir su corazón para que el Señor hable a lo más profundo de su ser, a todas aquellas personas que siempre tienen el deseo de crecer en el conocimiento del Señor. Un saludo muy, muy especial deseándoles que este mes sea de gran bendición, porque el Señor nos regala otra nueva oportunidad para que sigamos en esa búsqueda constante y permanente del Señor. ¿A quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo a ti podemos encontrar nuestro refugio, solo en ti podemos encontrar en quién poner toda nuestra confianza y todo nuestro ser, abandonarnos en tus manos con la confianza y la seguridad de que tú eres ese Padre bueno, Padre amoroso, misericordioso, compasivo y fiel que está siempre por nosotros. Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros aquí? Así que esa es nuestra gran alegría y, bueno, nos ponemos en tus manos. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Radio Natividad te invita a la peregrinación virtual desde Tierra Santa. De lunes a domingo, dos de la tarde y diez de la noche, en vivo por Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. En nuestro canal de YouTube, Corre la Voz. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hoy ponemos en las manos del Señor este inicio de este mes de octubre. Bueno, esta oración siempre es una aporta que nos da el Padre Javier García de la Transfiguración del Señor. Gracias, Padre. Dice, Señor, al inicio de este primer día de este mes, quiero dejar en tus manos mis planes y proyectos, así como agradecido por todo lo que ha pasado en el mes anterior. Te doy gracias por esta oportunidad de estar vivo y por recordarme que eres Dios de los nuevos comienzos, que no importa cuántas veces me equivoque, siempre tendré la oportunidad de intentarlo una vez más y hacerlo mejor. Te entrego mi corazón, mis sueños, mis esperanzas y todo lo que tengo. Que mis sueños reposen en tu corazón y que mi vida esté unida siempre a tu vida. Bendito y alabado seas por siempre. Te amo y quiero aprender a amarte todos los días un poco más y mejor. y sobre todo hacerlo en aquellas personas en las que comparto y compartiré la vida. Amén, amén, amén. Qué bien, de verdad. Ponerles en las manos del Señor este mes de octubre. Pidiendo al Señor que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Este mes de octubre es muy importante que nosotros, bueno, hay grandes acontecimientos que vamos a celebrar. Por lo tanto, nos ponemos en las manos del Señor para que Él sea el que realice siempre esa obra en cada uno de nuestros corazones y en su pueblo. Buscamos en este momento la confianza de poder escudarnos en la misericordia de Dios. Es porque siempre que encontramos lecturas como la de hoy, no nos sorprende, sino que de ese material somos. Lo que denuncia el profeta Baruch en el capítulo 1 del 15 al 22. Y dice, reconocemos, reconocemos, esto es con todos nosotros, todos los que estamos en este momento, los que proclamamos y los que escuchamos. Reconocemos que el Señor Dios nuestro es justo. Y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas, padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza. Nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Le hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandatos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestro padre hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso, han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el bien que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a las palabras de los profetas que nos han enviado. Y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ese es el pecado justamente. El pecado de nuestros primeros padres fue la desobediencia y sigue siendo el pecado nuestro en estos días, en estos tiempos, ¿verdad? Somos desobedientes. No hacemos caso a la voz del Señor. El Señor que una vez y otra y otra nos habla y nos dice qué tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir. Y sin embargo, nosotros ahí, en esa, en la contumancia del pecado, que es lo que nos mantiene a nosotros apartados y separados de Dios. Por eso tenemos que decirle, por eso este programa, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Arrepentirnos de tanta desobediencia, de todo aquello que hacemos, que sabemos que no le agrada a Dios porque muchas cosas las hacemos y somos conscientes. Hay otras que de pronto, bueno, como dice el Señor mismo en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero hay muchas cosas que nosotros conocemos y, sin embargo, nos dejamos hallar, nos dejamos arrastrar y el pecado de la desobediencia está ahí y nos tiene al acecho. Nosotros no entendemos, pero no entendemos qué es lo que sucede, pero hay una, siempre lo decimos aquí, un efecto y una causa. El que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. Dios mío, Señor, ¿cómo quisiéramos nosotros o cómo pudiéramos nosotros estar en esa vigilancia? Porque la situación de nuestro pecado viene en las consecuencias 15 años después, cuando ya no nos acordamos, cuando ya no, cuando ya, cuando nos preguntamos ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Pues una respuesta muy grande está aquí, en esta lectura de hoy de Baruch, del profeta Baruch. Reconocemos que el Señor Dios nuestro es justo y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas, padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso, lo hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Cuando nosotros recibimos la primera comunión, yo no sé, pero yo recuerdo que la primera comunión de mi niñez fue una emoción muy grande y estaba haciendo la primera comunión con mi hermano mayor. Y bueno, la confianza, eso fue ayer nomás, 1953, ¿no? 52, uy, por ahí, ayer mismo. Pero ¿qué sucede? Que esa, la niñez, aprendemos a ver al Señor con esa reverencia, pero se nos olvida después cuando nos ponemos entonces a juntarnos con personas que tienen otra manera de pensar y transmiten otras cosas y nos contagian y nos vamos contagiando y vamos viviendo una vida en desorden y entonces después vienen las consecuencias y después vienen los ay, ay, ay. ¿Por qué será? Pues bueno, aquí tenemos, ¿qué es lo que ha pasado? Abandonamos, por eso el Señor Jesús nos dice hoy, háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. ¿Por qué? Porque el niño aprendió de su mamá, de su catequista, de la persona querida que le enseñó, de esa tía, de esa abuelita, de ese ser querido que nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que yo pueda, ¿verdad?, santificar el nombre de Dios, que yo pueda ser fiel a lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo vuelva a la fe de mis primeros tiempos, que yo vuelva a entrar en esa dimensión de las veces que oí en mi casa el rosario y que ahora me creo que sé mucha teoría o muchas cosas y entro en conocimientos que me desvían de la verdad y eso me hace, me ha hecho mucho daño. De verdad que nuestro corazón se endurece, nuestro corazón endurecido, el Salmo 94, que es el Salmo que se hace todos los días en la liturgia de las horas, en la Odez, la mañana, y dice justamente eso, una y otra vez, diciéndonos, vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, e insiste en que no, dice, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, ovejas de su rebaño. Escuchen hoy lo que Él les dice. No endurezcan su corazón como en Meribah, como el día de Mazán, el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y sus antepasados, aunque habían visto mis obras. Somos tan buenos para olvidarnos de la grandeza del Señor, de las maravillas, de todo lo que el Señor ha hecho, de cómo Él cumple todo lo que Él nos promete, de cómo Él es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso con cada uno de nosotros, cuánta compasión tiene el Señor, cuánta misericordia, cuánta bondad, y sin embargo nuestro corazón permanece duro, y andamos siempre en la desobediencia, haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso, que no endurezcáis hoy su corazón. Hoy el Señor también nos pide eso, que no seamos nosotros desobedientes a la voz del Señor. Ese es nuestro gran pecado, la desobediencia que nosotros tenemos con nuestro Padre Dios. Él nos ha marcado, nos ha dicho, es por aquí, y sin embargo nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es un corazón desobediente a la voz del Señor. Y ese que nos dice, desde el día en que el Señor nuestro Dios sacó a nuestros antepasados del país, hasta hoy le hemos sido desobedientes. O sea, toda una vida de desobediencia. Desobedientes fueron nuestros antepasados, desobedientes y seguimos siendo desobedientes. ¿Por qué? Por la dureza que hay en cada uno de nuestros corazones. Por eso, pidamos en el Señor que la gracia de su Espíritu Santo nos haga a nosotros dóciles, que traiga para nosotros la obediencia, que nosotros podamos hacer lo que le es grato, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que le agrada al Señor, poder nosotros hacer su voluntad. Se lo decimos nosotros una y otra vez en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hacer lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto y lo que le agrada a Dios. Pero no, nosotros sabiendo, hacemos todo lo contrario por esa gran dureza que hay en cada uno de nuestros corazones. Por eso que no endurezcamos nuestro corazón, como el día de Masá. En el desierto, cuando nuestros padres dudaron, como dice ese Salmo 94, como nuestros padres dudaron y no hemos hecho caso a lo que el Señor nos pide. Vamos a un tema, una pausa y ya volvemos. Ya volvemos. Qué pena el Padre Leonidas. Felicitándose a Isidra, no la felicité. Dice, buenos días, queridos hermanos. Isidra y Alí. En sintonía con el programa Feliz Cumpleaños, Isidra. Gracias por ser siempre ese instrumento de Dios en nuestra vida y en la vida de muchos. Sé que fue ayer. Le deseo todo el bien, toda la paz, toda la salud, gratitud y afecto. Les reitero mi oración y mi bendición siempre con ustedes. Muchas felicitaciones. Yo voy a dar únicamente gracias. Gracias, Padre Leonidas. Al contrario, miren esto, que esto es con todos nosotros. Qué cosa tan tremenda, Dios mío. Qué dureza de nuestro corazón. Al contrario, al contrario, han terminado pensando puras tonterías. Eso es lo que somos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías. Y su neciamente se ha quedado a oscuras. Oiga, mire como el problema de dejar que la mente escoja por otro lado. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías. Y su neciamente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves cuadrúpedos, reptiles. O sea, unas creencias y supersticiones y cosas que a Dios no le agrada. Y por supuesto, imagínense lo que significa para Dios que se ha alegrado mucho de saber lo que ha tejido en el vientre de tu mamá. Esa maravilla que ha tendido. Y entonces después no hay esa gracia de poder entender quién es el creador, quién es el Señor, a quién tiene que obedecerle. Y nos hemos desviado de esa fe tan hermosa que el Señor nos regaló en la niñez. Yo sé que de muchos niños se puede sacar mucho provecho, pero precisamente cuidar a ese crecimiento de esos niños. ¿Qué están viendo esos niños? ¿Qué están? Estar celosos de lo que el Señor puede hacer en esa criatura. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otras acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira. Han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que los creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que creemos que está muy bien? Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta las mujeres se han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas, sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. ¿Qué son las consecuencias del pecado? ¿Por qué llegó el SIDA? Bueno, ¿por qué llegó esta terrible enfermedad? Por el pecado. Como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen esas cosas merecen la muerte y sin embargo, la siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros la hagan. Palabra de Dios. Esto está tomado de Romanos capítulo 1 del versículo 11, 21. En adelante lo podemos leer. Pero todo el capítulo 1 sería bueno que lo leyeran de Romanos para que nosotros hagamos un examen de conciencia y tengamos una buena confesión y podamos comenzar hoy, no importa, hoy es el día, hoy. Sí, precisamente hoy es el día de que nosotros podamos entender, comprender que podemos tener oportunidad de ir al cielo. No vamos a perder la oportunidad. Se imagina usted que el momento de estar muriendo, sí que ya no puede regresar, no puede regresar el tiempo, no puede hacer nada y sabe que se está muriendo. ¿Qué puede hacer y para dónde va? Pues hay la oportunidad de ir al cielo si a esta hora que estamos escuchando esto y que el profeta Baraluc nos está exhortando, porque esta palabra, la palabra de Dios es eterna y era para ese pueblo, sí, ese era para ese pueblo, pero para nosotros también en este momento. Sí, porque la palabra de Dios siempre es actual, ¿no? Actual, sí, señor. Actual, actual, sí. Dice, desde el día en que el Señor nuestro Dios sacó a nuestros antepasados del país de Egipto, hasta hoy hemos sido desobedientes y no hemos tenido cuidado de hacer caso de sus órdenes. Por eso nos han venido tantos males y estamos ahora bajo la maldición que el Señor ordenó pronunciar a su siervo Moisés cuando sacó de Egipto a nuestros antepasados para darnos tierra en la que la leche y la miel corren como el agua. Tampoco hemos hecho caso de lo que el Señor nuestro Dios nos ha dicho en todos sus mensajes de los profetas que nos ha enviado. No hemos hecho caso. Por eso el Señor nos insiste también y pensaba justamente en eso, solo el cambio de cada una de nuestras vidas, el poder no volver al Señor, el poder ser obediente a lo que el Señor nos hace sería y ese cambio de cada una de nuestras vidas sería lo que sería necesario para que las cosas pudieran ocurrir como deben de ocurrir, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Por eso si vamos al libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, 14, nos dice el Señor, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Por eso volvernos al Señor, el llamado que el Señor nos hace para que nosotros volvamos nuestro corazón, nuestro corazón se convierta al Señor, cambio de vida, cambio de nuestro corazón, dejarnos transformar por el Señor y que se produzca en cada uno de nosotros el poder dar frutos de una sincera y verdadera conversión, cambiar nuestra manera de pensar y así cambiará nuestra manera de vivir. Por eso necesitamos tener confianza de que Dios le puede dar a este amigo oyente, amiga evidente, que nos está en este momento sintonizando, la oportunidad de vivir, renovar esa manera, esas capacidades que tienes en la faja de descubrir, porque tienes iniciativas para volver a empezar y salir adelante y tener la bendición de Dios. Y no solamente eso, sino conseguir para sus hijos la bendición de Dios, porque Dios mío, Señor, no podemos quedarnos en la maldición de generación en generación, sino poder encontrar, romper esa maldición para que nuestros hijos sean bendecidos, guardados del mal, para que las situaciones de nosotros no les invadan a ellos y sean ellos bendecidos. Y sobre todo esos niños, esos nietos que tienen que venir con bendición ya, desde ya, porque tú te estás preocupando ahora, en este momento, para que la bendición venga de generación en generación. Vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa y ya regresamos. Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM que acompaña las 24 horas, 24 horas. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. En el capítulo 3, 19, dice de Romanos, dice, Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley, que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esto es Romanos 3, el 23. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, ay, tan lindo Dios, Padre del Cielo. Gracias, Padre del Cielo. Gracias, muchas gracias, Padre. Bueno, por permitirnos decir aquí en este programa, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó en Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Gracias, Padre. Mire, pero, escuchen, por favor. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Este perdón se alcanza por la fe. Así que quería, así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo y presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. ¿Te parece bella esa palabra? Hermoso, me encanta. O sea, que uno puede, de verdad, tomar cada día conciencia de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Él nos ha justificado a nosotros ante el Padre. Por eso necesitamos pedir al Señor la gracia de su Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿cuál es nuestro pecado? No creer en la persona de Jesucristo. Pecado, justicia. O sea, saber que el Señor nos ha justificado a nosotros ante nuestro Padre Dios. Y juicio, que el mal ha sido vencido. El Señor aplastó la cabeza de la serpiente infernal. El Señor hizo la obra, el plan, el propósito que el Padre había trazado desde toda la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Él ha pagado la deuda que nosotros habíamos contraído contra el Eterno Padre. Jesús vino y pagó su vida. La entregó, se abandonó, fue a la muerte y muerte de cruz. Por eso, Él siendo de condición divina, no se aferró celoso en igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el más grande honor, el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros le damos realmente el lugar que le debe corresponder a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le creemos a Dios, porque muchos creemos en Dios, pero nos hace falta creerle a Dios y creerle a Dios y creer en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Habernos entregado a su propio Hijo Jesucristo, Dios que no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que le pidamos? Que nosotros podamos tener realmente una fe, una confianza, una esperanza puesta en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En Aquel que con su sangre pagó por nuestra libertad y nos dio el perdón de nuestros pecados. Que nosotros podamos ser introducidos realmente en esta gran verdad y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos de verdad pedir al Señor que nos dé esa gracia para nosotros. Volvernos al Señor y ser obedientes, obedecer lo que el Señor nos pide, obedecer sus mandatos, obedecer, ser obedientes, hijos obedientes de Dios. No desobedientes dándole la espalda a Él, sino obedientes al Señor y el Señor nos da la gracia si nosotros nos disponemos. Porque recordemos que Dios respeta nuestra libertad y es en esa libertad que nosotros podemos dejar a Dios que haga esa obra en cada uno de nuestros corazones. Por eso necesitamos nosotros pedir al Señor que nos dé al Espíritu Santo, que nosotros podamos tener esa experiencia con el Espíritu Santo que no está lejos porque está dentro tuyo. Eres templo del Espíritu Santo. Y cuando tú comienzas a tener la experiencia de saber que eres templo, pues usted va a evitar el pecado. ¿Por qué? Porque no puedes contristar al Espíritu Santo porque eres templo del Espíritu Santo. ¿Para qué tienes que cuidar eso? Para que usted tenga la revelación de saber hasta dónde llega la manifestación sobrenatural de Jesucristo, liberándonos a nosotros, haciéndonos justos, justos a todos los que creen. Pero no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Así que desen una vueltica por el Romanos 1 y léanlo y lean también el capítulo 3 de Romanos para que nosotros podamos ir y preparar lo que se llama un examen de conciencia para que nosotros liberemos. Liberemos. Y para que yo pueda, mi querido hermano que me escucha, mi hermana que me escucha, yo tengo que liberar a mi familia. Mi familia no se puede perder. ¿Por qué? Porque yo voy a traer, yo voy a ser... ¿Usted sabe lo que es una antena parabólica? Atrae, atrae la imagen y la proyecta en ese televisor. Bueno, usted tiene que ser la imagen que proyecte la gracia de que su familia, usted es el que sintoniza y atrae la bendición para que sus hijos, sus nietos, sus vinietos, sus tataranietos. Mire, la palabra de Dios dice que Dios castiga hasta la cuarta generación, pero se muestra favorable hasta mil generaciones a los que se vuelven a mí. Hoy es el tiempo de nosotros arrepentirnos, de nosotros meditar, de nosotros tener la fuerza de esa oración. Cuando tú haces esa oración del Santo Rosario, los misterios dolorosos, deténgase pausadamente y con el corazón medite cada misterio doloroso para que usted pueda realmente salirse de su dolor, ver el dolor de Jesucristo y saber que el dolor de Jesucristo, para que usted pueda realmente no quedarse en su dolor, sino saber que Jesucristo le libera del mal y le ayuda a conseguir esa bendición para usted y su familia. Porque, oiganme, por el amor de Dios, ningún esclavo puede dar libertad a otro esclavo. Ningún ciego puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al abismo. Usted y yo, si no salimos de esa situación de la que nosotros estamos contaminados, no podemos traer bendición. Pero hoy es el día y hoy yo puedo decir con toda la confianza lo que aprendí de niño. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, líbranos del maligno. Sí, porque fíjate que termina justamente esta lectura de hoy del libro de Baruch, que es el capítulo 1, verso del 15 al 22, pero en el 22 dice, cada uno ha seguido sus malas inclinaciones de su corazón. Hemos dado culto a dioses extraños. Hemos hecho cosas que son malas a los ojos del Señor nuestro Dios. Hemos dado culto a dioses extraños. De verdad que ya en este mes, lamentablemente, ahorita empieza a aparecer todo ese arañero y todas esas cosas, porque si le damos una importancia a las celebraciones del Halloween, todas esas cosas que son, eso es de ocultismo, eso es del espíritu del mal, eso es de la mentira. Y entonces sí, empiezan los negocios a ponerle todo eso en las casas y, bueno, no sé cuántas cosas hacen. Y cuando el Señor nos dice, cuando hayan entrado en la tierra, que Yahvé tu Dios te da, no imiten las malas acciones de aquellos pueblos, que no haya nadie que haga pasar a su hijo, a su hijo por el fuego, ni practique adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a hechicería, ni encantamientos, ni consulte a otros adivinos y a los que invocan los espíritus, ni consulte a los muertos, porque el Señor le repugnan a los que hacen esas cosas. El Señor le repugnan a los que hacen esas cosas. Y más abajo me encanta porque dice que ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Los que consultan a los muertos. Y veces es que hay mucha gente que invoca un muerto. Sí, y se van al centro de espiritismo y resultan que, ay, pero yo oí hablar a mi papá, yo oí hablar. Claro, claro que el enemigo imita la voz. Entonces caen en esas trampas. Busquemos a Dios. Y en la búsqueda me encanta este texto que trae. Y ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. No podemos estar diciendo que creemos en Dios y haciendo las cosas contrarias a lo que el Señor nos está pidiendo. A desagradar a Dios. En el versículo 22, cada uno ha seguido sus malas inclinaciones de su corazón. Hemos dado culto a Dios extraño y hemos hecho cosas que son malas a los ojos de nuestro Dios. Hemos hecho cosas que son malas a los ojos de nuestro Dios. Pues bueno, querido radio oyente, hoy es un buen día para que cada uno de nosotros nos volvamos al Señor. Cambiemos nuestra manera de pensar y así cambiará nuestra manera de vivir. Por eso, de verdad, necesitamos buscar de Dios y apartarnos de todas esas situaciones que son de oscuridad, de tiniebla, de sombra, de muerte. No caer en todas esas situaciones, sino buscar a aquel que es y es la única verdad. El Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por su Hijo Jesucristo. Así que nosotros tenemos que ser realmente, tener claridad en nuestra búsqueda de Dios. Dice aquí el capítulo 3 de Romanos 9, dice que, pues, ¿tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. La Escritura dice, no hay ni uno solo que sea justo. No hay, no hay quien tenga entendimiento. No hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno siquiera uno. Su garganta es sepulcro abierto. Su lengua es mentirosa. Sus labios esconden veneno de víbora. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. Usted sabe cuánta sangre de niños en el vientre de la madre se ha derramado. Cuántos niños han sido, no les dieron la oportunidad de vivir. Pues este momento es precisamente para que nosotros tengamos conciencia y sepamos que tenemos la misericordia de Dios para volvernos a Dios y dejar nuestra mala conducta. Dios hace justo a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos oyentes, ustedes y yo no podemos dejar que se pierda, que me pierda mi alma y también se pierda mi familia. Pero yo puedo ser esa antena parabólica que atrapa todo lo que Dios quiere que yo tenga para que transmita a mi familia esa bendición y esa salvación. Bendito sea. Bueno, vamos a terminar el programa. Vamos a darle gracias al Señor por... Tengo algunas personas de poder saludar. Al Padre Javier García, que siempre nos da un aporte con esta oración diaria. Al Padre Leonidas Camargo, un saludo muy especial. A Julio César Sánchez, que siempre está pendiente de todo este programa aquí en Radio Natividad. Y a la señora Magdalena de Colón, fiel oyente. Y así muchas, muchas personas que siempre están atentos a todo esto, la programación de Radio Natividad y a este programa de Fiesta en el Cielo. Alfredo también. Y a profesor Vivas de Colón. Así que les damos un saludo muy especial. Y a muchas, muchas otras personas que siempre están atentas a toda la programación de Radio Natividad. Y será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pídame al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham, en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido, y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo.